Hoy es día sábado 2 de mayo y son las 8 y 4 de la mañana cuando hace un cuarto de la sonado la alarma no tenía ganas de estudiar lo último que quería ese momento era para estudiar de hecho supongo que a otros pasaba lo mismo que es sonar la alarma y decir dios hoy me esperan 5 6 4 8 horas de estudio entonces eso me ha pasado a mí pero bueno por suerte mi método mi forma de estudiar no es tan aburrida y de hecho me está ayudando más de lo que me pensaba una vez lo empecé y la empecé a probar y es lo que quiero enseñar a vosotros porque me habéis pedido un montón por comentarios de que os enseñara cómo estoy haciendo estos exámenes que estoy teniendo ahora de parciales de finales etcétera obviamente muchas técnicas de estudio diferentes la técnica estudio del pomodoro en muchas técnicas de la mejor de por breaks de tal hay muchas formas de estudiar que si queréis las iremos enseñando a lo largo de estas semanas en el canal vamos a ir probándolas si queréis pero bueno es la que yo estoy usando ahora mismo la que más me está sirviendo y a la que día de hoy es la que más estoy confiando vale chicos os quiero poner un poco en contexto de cómo tenemos la semana de exámenes actualmente el próximo examen es el lunes vale estamos a sábado domingo lunes esta estadística es un examen cuestionario todos son cuestionarios pero yo te ponen huecos para rellenar a lo mejor algún elige entre otras opciones y hay que estudiar lo bueno estos exámenes obviamente es que joder dejan apuntes hay otras personas que no nos van a dejar va a ser un poco más difícil pues hacerse examen porque realmente no van a dejar esos apuntes para poder ayudarnos pero en definitiva en normas generales en estos exámenes han dejado apuntes al menos en mi universidad ya digo en mi carrera marketing entonces como estoy estudiándolo cuánto tiempo ante la acción que me preguntéis muchos no llevo toda la cuarentena estudiando los exámenes para nada mucha gente siempre me dice sergio yo no sé si estoy estudiando ya o no sé qué tal yo os digo personalmente que yo sin algo de sin presión yo sin impresión sin sin ese cuenta atrás de decir o sea quedan pocos días que tengo que hacerlo tengo que hacerlo si no lo voy a fallar hoy por ejemplo no hubiera despertado a estas horas para poder estudiar de hecho hubiera sonado la alarma y hubiera dicho me ha empezado a editar tengo que aceptar me quiero grabar que no sé qué pero lo que no voy a hacer va a ser ponerme a estudiar entonces eso chicos este examen de estadística que voy a estudiar hoy lo empecé a estudiar desde el miércoles que fue cuando hice el primer examen y el día siguiente ya dijimos vale vamos a empezar a estudiar el siguiente examen entonces ya vamos desde el jueves ayer viernes también seguimos estudiando hoy un toca otra vez mañana toca otra vez y ya por último lunes antes del examen lo intentaremos dar último repaso vamos a ir poco a poco a lo largo de la mañana son las ocho y cuarto quedaba las nueve para poder empezar a estudiar y enseño por qué he quedado con quién he quedado y para qué he quedado yo creo que a lo mejor esta forma de estudiar puede ayudar bastante y eso vamos a evitar un poco más el podcast hasta las nueve y luego veo vamos a ver qué se cuenta qué pasa chaval qué tal estás bueno la estadística no vamos a meter por la mañana que te voy a decir tío al final cuando me fui yo a hacer el podcast tú que con qué parte seguiste vale chicos hemos acabado ya de estudiar y ahora estoy bastante cansado hemos estado desde las nueve la mañana Bueno, os voy a enseñar la hora De qué hora es actualmente Son las... No sé si lo vais a poder ver ahí Las 12 y 04, ¿vale? De la mañana Y lo he dicho O sea, llevamos como 3 horas desde las 9 de la mañana Sin parar de estudiar Y ya habéis visto la técnica Lo que hago es me busco un compañero Para poder estudiar Bien, sea pues un colega de tu clase o lo que sea Para poder estudiar una asignatura ¿Beneficios de esto? Os voy a explicar un poco qué beneficios hay porque son bastantes Uno de los principales motivos por los cuales lo hago Es porque yo, si no Ya sabéis que cuando estoy haciendo una cosa Como es la universidad, que no me gusta tanto Siempre estoy pensando en todas las que podía hacer de mis cosas De mi edición, de no sé qué De un vídeo, del podcast, de tal A mil frentes abiertos, ¿vale? Personalmente yo no tengo una forma de pensar O una mente La cual se centra solo en una tarea Y que sea capaz de solo estar centrada en esa tarea Y ya está, y no voy a olvidarme el resto ¿Qué va? Solo centralmente lo que para mí es importante y es prioritario Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estoy estudiando a lo mejor en la universidad Que seguramente a muchos de vosotros os pasa Que como no os gusta tanto Y no os parece tan importante en vuestra vida Estéis pensando en otras cosas Os distraéis, miráis el móvil Decís, wow, qué coñazo Wow, no se entiende Wow, estoy muy cansado Voy a parar ya Además nadie me está mirando Y como el hecho de estar con un amigo Es uno Me hace más ameno Como primer beneficio Me lo hace más ameno Nos echamos risas De repente hacemos una coña Una broma, tal No sé qué Nos vamos ayudando Dos Lo que he dicho Nos vamos ayudando Lo que yo no entiendo Lo entiende él Lo que no, lo preguntamos Lo miramos por internet Yo voy buscando una cosa Lo he buscado otra, tal Al final lo acabamos sacando Nos vamos ayudando entre los dos Y tres Es el sentimiento de estar a la altura De la otra persona Es decir, tú cuando estás estudiando Dices, hostia Tengo a este chico en llamada Estoy con él Él está estudiando Yo también tengo que estar estudiando No voy a estar aquí simplemente mirándole Vale, entonces como que Simplemente el hecho de estar estudiando Con la otra persona ahí Los dos estudiando Los dos haciendo el mismo ejercicio Y diciendo, vale Me ha salido esto A ti que te ha salido Vale, tal, no sé qué Venga, vamos a hacer el siguiente ejercicio Venga, vamos a hacer tal Uno Evitas la distracción del móvil principalmente Porque ya estás en llamada Y no vas a estar mirando el móvil Mientras estás en llamada Además, te sientes culpable Por estar con el móvil Que eso a mí me pasa personalmente Dos Por ese mismo hecho Lo que pasa es que Estamos ahí todo el rato En los dos Súper concentrados En esos momentos de Decir Buah, es que estoy cansado Me aburro No sé qué Tal, no sé cuántas Que es lo que me pasaba al final A la última ola Probablemente Le decía, venga, no Vamos a acabar este ejercicio Y él me decía Vamos a acabar este ejercicio Y cuando él estaba vago Yo le decía Venga, vamos a acabar este ejercicio Entonces, esa técnica De trabajar colaborativamente A mí me está ayudando Radicalmente Estos exámenes Ya os digo que Hemos hecho el primer examen De contabilidad Aún no me han dado una nota Pero ya os podría decir Que me ha salido bastante bien De hecho, si me la notas A lo largo de esta semana Os lo pondré ahora al clip Entonces Ahora vamos a hacer estadística El lunes Estamos a sábado Mañana O sea, le vamos bastante bien Ya podríamos presentarnos Ya perfectamente al examen Aún falta mañana Incluso para poder seguir estudiando Luego tenemos otro examen El miércoles Que también lo estamos Laborando ya estos días O sea, que quedamos Súper, súper bien Y lo que os digo Es Lo que mejor veo de todo esto Es el poder meter Tantas horas de estudio Sin que realmente Te haga tanto esfuerzo Hemos estado tres horas Y no me han parecido Para nada tres horas Bueno chicos Actualmente son las cuatro Y también os voy a decir una cosa O sea, el vlog de hoy ¿Vale? Porque va a ser un poco vlog Vais a verme mucho estudiando Pero también van a pasar Cosas muy guays Porque Hoy al parecer es un día Que además es súper guay Porque No tengo que poner yo El esfuerzo de Qué contenido saco Sino que el día propio Me va a dar el contenido Porque vamos a hacer Las zonas cuatro actualmente Fijaros ahora Por aquí Chicos Vamos a estar estudiando Hasta las seis A las seis Nuestro amigo Half Thor Desde Islandia Va a probar un levantamiento De quinientos Un kilogramos En peso muerto Aunque en este canal No veáis mucho de fitness Es una cosa que a mí me apasiona Obviamente Como ya sabéis No es mi pata principal O sea, no es Mi mundo entero Y mi universo entero Es decir No voy a hablar solo de fitness Pero es una parte muy importante De mí Que me encanta Y que esos eventos Siempre me gustan un montón Así que lo veremos en directo A ver y reaccionaremos A ver qué ha pasado Y cómo lo vivimos nosotros Y después a las siete Tenemos directo con Ray Con Rayfit El cual va a ser una locura Es un tío súper vacío Es un súper majo Y bueno Vamos a estar en directo con él La primera es que hacemos un directo juntos Así que va a estar muy divertido Y lo vamos a vivir todo Porque vamos a entrenar Vamos a hacer todo eso Así que nada De momento tengo que acabar La jornada de estudio por hoy Como veis Hemos estudiado tres horas por la mañana Lleva hasta otras dos horas Que son cinco horas en total Que ya os digo sinceramente Que si no fuera por esto Si no fuera por esto Estar en llamada con mi colega Y estudiar dentro de los dos juntos Y por ahí No serían tantas horas Ni de coña Así que La verdad que es una Es todo ventajas Y eso Vamos a A ponernos auriculares Vamos a llamarle Y vamos a darle caña a micro Let's go En total Acá vamos a cuerna Cuántas veces puedes hacer con el peso de ti O sea al máximo al falso Eh Aquí en directo he motivado o 20 18 Venga vamos a poner Vale Va Perfecto Vamos 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 Bueno chicos ya hemos acabado el entrenamiento He luchado ya Estoy fresquito Y una locura O sea de verdad Ha sido una locura de entrenamiento Os recomiendo que me sigáis aquí por Instagram Para que podáis estar atentos a los próximos directos El pobre de Ray no ha podido guardar el directo Así que no lo podéis ver Ha sido una locura De verdad estoy reventado A ver si chicos Vamos a aprovechar para bajar un poco a andar Que no puedo bajar esta mañana Ya sabéis que hoy es 2 de mayo Hoy ha empezado el tema de la desescalada A nivel deportivo A nivel de deporte Para poder pasear Con gente que vive en tu misma casa Para poder hacer deporte individual Y todo ello Así que nada Siempre con control Y siempre con cabeza Ya lo sabéis También me estoy tomando aquí Mi batido De post-entreno Para darle caña Y meterle esa proteína Ya sabéis que tenéis Con el código beguería Todos estos regalos que tenéis aquí a mi lado Y ya sabéis Snacks saludables Alimentos saludables Suplementación Lo que necesitéis Ahí tenéis Además podéis coger todos estos regalos Así que aprovechadlo muy bien Y nada chicos Eso no os digo más Vamos a bajar el paseo Vamos a andar Vamos a refrescar un poco las ideas Y vamos a descansar un poco Y luego subimos Y acabamos el día Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Como veis acabamos el día Otro ya hemos acabado De esta cuarentena Ya queda cada vez menos Así que tened paciencia Por favor Ser conscientes de lo que hacéis Cuando salís a la calle Por un poco que toméis la decisión De a lo mejor aguantar estos días Que a lo mejor pensáis Que tenéis más ganas De salir a correr O que Joder Que hagáis cosas Preguntándoos realmente Si lo haríais Si no fuera por la cuarentena ¿Vale? Solo necesito eso Porque Si que verá que estáis Viendo imágenes Que son un poco extrañas Durante esta cuarentena De un montón de gente Conglomerada y tal Entonces Vamos a tener un poco de cabeza Chicos Vamos a ser conscientes De lo que hacemos Y sobre todo Por favor Cuidado con Con las conglomeraciones Y Tened cuidado todos en general Chicos Os quiero un montón Como siempre Ya sabéis que podéis Uniros al club de Notol Ya estoy en abajo Tenéis siempre en el link Al igual que los links A todos mis afiliados Las marcas con las que trabajo Así que podéis echarle un ojo Y nada chicos Como siempre Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Os agradecería un montón Que le dieras Al botón de me gusta Y al botón de suscribirse Suscríbete al canal De verdad Porque Estamos descargados A los 100.000 Y es un sueño que he tenido siempre Y me encantaría poder conseguirlo Cuanto antes mejor Así que Nada chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Espero que os haya encantado Como siempre Espero que os haya motivado Y como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Que no va a ser dentro de mucho Hasta entonces Te vigilo Y haz el cambio Adiós 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 ¡Gracias!